¡Suscríbete! 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 Yete Kilin, perdió la razón, la leyenda El Super Saiyan de pelo dorado es el que venció Para pisar, enfermedad como tú De Goku, como de Caprice, el cedio prende a la espada de Trun Darles y el flak, Kula y Bozak Fue necesario pa' vencer a Broly, el Super Saiyan legendario Del Doctor Quiero, Super Guerrero A dieciocho se escondió, por fin conoció lo que era el miedo Del tiempo a, es un año de entrenamiento y pronto De Perfect Cell, de Gohan, Berke No, nada, corrijo Junto al Kamehameha de padre e hijo Desde la galaxia del oeste, Baikwan Del Gran Saiyaman Yanen va Nada golleta Salió mal Gohan va a la escuela, le chantajea Por Baba, Goku, Shaba, Diai, Conociago ¿Ten sabes bien que se parecían? Kaioshin Babidi, Corpati, Zikilin Por Dabra y no hay quien controle a Vegeta Magique Que se auto, huye, Bu, no, P, D, H, D True, retracar su actitud Pero un poco después Ver a Goku, Shaya, D, D Del humor, del tan bueno De tableta o carabrelo Uno, dos, tres, fusión La ocarina de Tapión Y su extraño ritual Un poder excepcional Todo se complicaba Llorieron con dos patadas Bechito Era Sion Tata Se separaran Que se transformaran en el original Y mucho más mal modo Se conseguía la energía que necesitaría La Super Genki daba Cosa que no esperaban Carbonizaría Devolviéndose la Super Saiyan Con un Big Bang Treinta años más Dragon Ball Son arte Y que te abra una segunda parte